Y por otro lado hay mucha gente que nos está preguntando qué va a pasar con el programa 65 y más Recuerda usted que el presidente de México bajó la edad a este apoyo que era de 68 y más a 65 y más Bueno pues aprovechamos para preguntarle al delegado del bienestar Eustolio Pani Barragán ¿Para cuándo? Oiga, ¿para cuándo? La gente ya quiere saber y esto fue lo que respondió Bueno pues todavía no hay fecha, mire, nos encontramos a una persona precisamente cuando se hizo esta entrevista de Tlaquiltenango Dice que fue, la mandaron al sistema DIF, ahí de Tlaquiltenango y ya le dieron cita pero hasta noviembre Hasta noviembre, digo, véngase, hasta, véngase en noviembre, ¿cómo? Sí, en noviembre ahí ya le hacemos su trámite, a ver cuándo le pagan, no sabemos si será este mismo año Ayer investigábamos, Julia, que este apoyo es para 2021, así es que se debería pagar este mismo año Vamos a ver qué ocurre, mucha gente ya con ganas de obtener este beneficio, ¿no? Claro Así es que bueno, a ver qué ocurre en el mes de noviembre Bueno, en este caso, ¿verdad? Que estamos hablando de manera particular Y si usted ha ido, ¿qué le han dicho? Coméntenos, cuéntenos si usted ya califica para este programa ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? ¿Si yo ya estoy en él? No, no compañero, todavía no No, 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 no